uno a uno. Correcto, muchísimas gracias, aquí sacó la pelota, el elenco d'Arsenero iba al útil para Arezzo cuando le juntó los dos tobillos, realmente a Facundo Bonet el player Corujo Fawistre Oribe que ya está tomando River Plate, ubicó la D'Arsen en dirección del futbolista Napoli, por bajo para Nico Rodríguez, centro bajo para Bonete, para Arezzo y sale corrigiendo a Nicolás Marichal, se tira por la punta y la lleva atropelladamente afuera de la cancha, Laubol, cuando el árbitro del partido el señor Diego Ribeiro, infección, está marcando sobre la posición del saguero central Marichal hubo falta y tiro libre a favor de Nacional. Al estadio vino todo el mundo, vino Andrés, vino Germán y vino Faisán, vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. Allí teníamos las primeras apariciones de Nicolás, de Nicolás no, quise decir de Matías Arezzo, tras combinación con Facundo Bonet estamos en minutos prácticamente 28, la primera parte 0 a 0, Nacional ante River Plate ya tomó el tiro libre en tricolor, ubicaron por la izquierda para Cándido al medio con Trasante, la pide por la punta derecha Armando Méndez, prefirieron tocar el círculo central del campo con Emiliano Martínez, domina Emiliano Martínez, caracolea frente a la marca, Diego Burba, logró escapar, entregó para Trasante, atrás para Corujo, al medio de la saga con Marichal, reitero 28 minutos sin goles, Nacional River Plate, última fecha este torneo apertura que ya fue ganado desde la fecha pasada por Plaza Coruña, ubicó la pelota el tricolor por Corujo, daba para Alfonso Treza, que impreciso, no pudo resolver la tenencia corrigió igualmente Treza, al ataque se tira el tricolor de Treza, va para Méndez, corre como puntero derecho, levantó el centro, la saca a media Robert Herrera, quedó bollando penal, 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 le acaban de cometer infracción a Trasante, para mí bien cobrada la falta, penal para Nacional como la viste vos Gustavo Ricci la importancia de que los volantes pisen el área, me da la sensación que cuando enganchó este, Joaquín Trasante, lo derribaron, bien sancionado el penal por el árbitro que dice Richard Arce, fue penal, claro, porque en velocidad Trasante cortó hacia adentro lo derribaron, bien Ribeiro, correctamente, acertada la decisión de Ribeiro, la falta fue de Bogio, sobre el jugador Trasante que ganaba la pelota, lo tocaron al volante central y es penal para Nacional, llegando a esta ejecución al minuto 29 de esta primera parte y estando 0 a 0, tiene Bergesio la posibilidad de poner a su equipo el club nacional de fútbol adelante en el score, 29 minutos, Bergesio frente a Hichazo, Hichazo es el meta riverplatense, Bergesio el ejecutante nacional, reitero 0 a 0, 29 el primer tiempo contra el arco que significa el de la tribuna colombes, allí se juegan el Saroldi, es un tiro interesante, Bergesio, toma una distancia que llega prácticamente hasta el borde del área grande, lo conversa Hichazo, va a rematar Bergesio, su rostro no denota nervios, tiro Bergesio, salvó Hichazo, salvó Hichazo, la manda al corre, el golkeeper de Arcenero con gran seguridad, paradito lo esperó y rechazó al corre para Nacional gran atajada Hichazo, lo trabajó psicológicamente a Gonzalo Bergesio, el 9 la tiró contra el palo, buena volada del arquero de River, y no es común ver a Bergesio no convirtiendo a sus penales Arce, lo miró fijo, le habló y se la atajó Un abrazo grande para todos los que nos sintonizan a través de internet, 1970universal.com, oraldeportivo.com.uy, o por los canales de Youtube de la Sal y de la Oral Deportiva, aquí la pelota la está llevando a Nacional que iguala 0 a 0, con el conjunto River Platense ya por mi reloj 44, la primera parte, el toque de pelota en corto fue para Felipe Carvallo, del medio se abrió contra punta izquierda, dejó para Camilo Cándido, Cándido está escapando contra la pelota, ubicó en forma rasante, cortito, tocó para Carvallo, devolución para Cándido, parado, le quita bien River Plate, deriva el esférico a Montiel, la zancada larga se tira, allí envía por la punta izquierda, corre solo, desesperadamente Luciano Bogio, al ataque Bogio, enfrenta la marcación de Armando Vendez, se frenó antetrasante, colocó hacia atrás, dio para Bonifaci, centro corto, despeja bien Carvallo, quedó la pelota medio camino, volvió a tomar la River, el toque es de Nicolás Rodríguez, centro cerrado, saca Marichal, complementa quitándole a Armando Vendez, la pelota se va, allí a buscarle el futbolista Ocampo que comete infracción, infracción Ocampo sobre Bogio, FAO, tiro libre es para River Plate, familia, el servicio de acompañantes de la Asociación Española Asociate 1920, 1, 2, 3, 4, vamos a ver cuántos descuentos hay, cuando lo vean mis compañeros me lo dicen, por favor, aquí hay tiro libre de arsineros, créate Uruguay, importador de camiones, fotón, tractor, mixer y volcadoras, créate Uruguay, Carlos de la Vega, a metros de ruta 5, dormireloj, minuto 45, algunos jugadores aprovechan para hidratarse, mientras tanto se va tomando confianza por Areso para rematar este tiro libre, un jugador con confianza es mucho más efectivo, Cash, líder en confianza, los conversa Bogio Areso, como diciendo, dejame pegarle a mí, Areso lo mira atándose los cordones, le pego yo, y le va a pegar mismo a Matías Areso, para pegar mejor, pega con fanatita en cualquier superficie, dos minutos adicionó el árbitro de la contienda, el señor Ribeiro, allí va a venir el tiro libre a favor de River Plate, le va a pegar Matías Areso, ubicó la pelota, el balón es a distancia, ojo, es realmente a distancia, es el tres cuarto de campo, aquí va a venir el tiro libre, está Matías Areso para hacer efectivo el disparo, medio minuto ya cumplido, entra Areso de derecha, tiro violento, gol, 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 gol de este Echela clavó en el ángulo superior izquierdo, el golkeeper Roger, de los mejores tiros libres ejecutados, para mi gusto, en los últimos tiempos en el fútbol uruguayo, un golazo de Areso, créanme, la pelota era dividida entre 30 metros entre el arco y la ubicación de esta pelota, y Areso remató directo, un derechazo notable, bien direccionado, con buena potencia, ni cinco arqueros juntos, podían sacar esa pelota, un golazo de esta joya, que no deja de sorprendernos a todos, y que cada día juega mejor, pibe, gracias por este talento, Areso, autor de un golazo, River 1, Nacional 0, Areso, la joya, más que de River Plate, del fútbol uruguayo, con un verdadero golazo. Encuádrelo, sinceramente, un golazo, la clavó en el ángulo superior izquierdo, Martín les decía, se está atando los cordones, vaya que lo atola, enredó en la red, gana River. Tremendo gol de Matías Areso, indudablemente uno de los goles del campeonato, una parábola fútbol en el aire, para de 30 metros ponerla en el ángulo de Roset, sensacional gol de Matías Areso, si esta es la despedida, vaya a despedida. Y aquí hay tiro libre que se apresta para ser efectivo, el conjunto riverplatense, tiro de meta, que le está pegando precisamente Salvador y Chazo. Para pegar, mejor pega con fanatita en cualquier superficie. Y el largo sacó y Chazo, colocó para Areso, ahí llegó a destiempo Armando Méndez, cuando no llegó a cometer infracción sobre Facundo Bonet, sí, 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 se corrige. El señor Diego Ribeiro marcó la falta, el tiro libre es a favor de River, llegó tarde Armando Méndez, cometió infracción sobre Bonet. Ejecutado el tiro libre por intermedio River Pays, pelota que deriva Facundo Bonifaci. Centro para Areso, de primera, el toque al medio, Borba, ay, que rebotó la pelota, la sacó Conujo, vuelve a encontrar la River por Areso, mira el área, levanta un centro, jugó para Borba, está de espaldas a la zona de acción, volcó para Areso, tiro al arco, rebotó, viene gol, 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 Bajio, Bajio, Bajio acaba de anotar el segundo tanto para River Pays, toda la jugada del jumbo del match, Areso. Allí encontró la pelota Areso, que tiró Terrojei como pescador en área ajena. El chico Luciano Bajio le empujó y decreta River el segundo tanto del partido, seis del segundo tiempo, Bajio. Acaba anotar el segundo gol River Pays, dos nacionales, Luciano Bajio, autor del tanto. No solo los hace de tiro libre, los genera y se los da a los compañeros, hizo todo bien Areso, Nacional dormido en el fondo, Bajio solo marca el segundo gol. Y Areso encontró la manera de explotar las enormes deficiencias que tiene esta tarde la pareja de Zagueros de Nacional. Están dejando un espacio enorme en su propia área, acá dejaron que Areso rematara prácticamente solo, Roset dio rebote, le quedó a Bajio, River en el arranque del segundo tiempo encuentra una diferencia importante.